Dios te ama hoy Él te amará mañana y te amará por siempre Haz un tiempo de desierto Dios te quiera seducir Déjate amar, eres su prometida Alabanza de gloria Dios te ama hoy Como te amó ayer Y te amará mañana Y te amará por siempre Y te amará mañana Y te amará por siempre Toma tiempo de danzar Para ti ofreza su música Música Y te amará mañana Y te amará por siempre Date tiempo Date tiempo para amarle Transformate en el que miras Este día a la espera Haz de centinela Alabanza de gloria Dios te amará Y te amará hoy Y te amará hoy Como te amó ayer Y te amará mañana Y te amará por siempre 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 I te amará por siempre Y te amará 힘들me